Yo no veo a ningún evangélico predicándole al talibán te vas a ir al infierno, la misma fuerza que usted tiene para insultar a un católico, la misma fuerza que usted tiene para insultar al homosexual, la misma fuerza que usted tiene para insultar a una lesbiana, la misma fuerza que usted tiene para insultar a Diana Mendiola, esa misma fuerza es el momento de usted sacar el celo que te consume, que no le predican al talibán, vaya donde el talibán y se pasa como se pasa por mis páginas, dígale perro puto, dígale a un talibán que a la página mía si vienes y me insultas y te metes, como te metes a la iglesia católica a la romperle los santos, andate, ¿por qué a la página de Diana Mendiola si venís, anda donde el talibán y decirle como me decís a mi perra puta hija del diablo, ¿por qué? ¿por qué sabes que te llena el culo a plomo? ¿dónde está el celo de Jehová que te consume? el celo, el celo de Jehová me consume, ¡Diana Mendiola! es una perra puta, anda, está muy bravito para, para pelear contra una mujer, vaya y le predica, Dios no nos ha mandado hermano, no hemos escuchado, no hemos escuchado a Jehová hablarnos de esto, la voz audible, vaya que usted es de raco, ¿qué pasa? el culito te hace así, sos como el sarampión, abusas de los pequeños, no hermana Mendiola, ese no es mi ministerio, ¿cómo no? usted cada rato viene a insultarme a mis páginas donde yo trabajo, vaya a Afganistán, vámonos, ay no sos sino mentiroso, así como usted se mete a la página de la gente homosexual a insultarlo, de la gente lesbiana que está en sus tiktok con sus parejas, y usted se mete allá a decir hijos del diablo, a los malditos perros, gatos, es tu momento ahora, métete con el talibán, vete a Afganistán, el celo de Jehová te consume, ¡Andate!